Noviembre de 1984, Tommy Highland era brillante contando las cartas y dirigiendo equipos de Black Jack. Por lo tanto, los casinos lo odiaban. Lo expulsaban, encarcelaban y hacían todo lo que tenían en su poder para detenerlo. Y en San Cristóbal, en el Caribe, todo significaba todo. No soy un tramposo. Contar cartas es legal y tú lo sabes. Quiero que me regreses mi dinero. Lo gané justa y honestamente. Nadie estafa a Eddie Collins. Está bien, está bien. No sé por qué estoy discutiendo contigo. Y entonces él dijo, quiero que me devuelvas los 30 mil dólares que ganaste. Y le dije que en realidad habían sido 29 mil. Y él me contestó, muy bien, cuenta 29 mil y me los das. Ahora lárgate de aquí, ladrón. No soy ningún ladrón. Otoño de 1990. En 11 años de contar cartas, el éxito de Tommy se puso a su nivel. Él y sus equipos eran conocidos por la seguridad de los casinos en todas partes. Cuando decías Highland, no tenías que decir Tommy. Solo decías Highland. Todos sabían que era un equipo y cundía el pánico. Pensaban, Highland está aquí. Pero él no permitió que eso lo detuviera. Agregó una brillante y nueva técnica que revolucionó los patrones de apuestas de los jugadores. Ases. Contaremos y seguiremos a los ases. En Atlantic City, llamó al viejo jugador Chris Wilson y lo asoció con dos mujeres, Barbara Tate y Karen Finn. Karen era una novata, una antigua estudiante de Villanova. Cuando conocí a Tommy, realmente no me pareció un efusivo jugador de blackjack. Es de hablar pausado y muy buena persona. Él la entrenaría para rastrear a los ases, para predecir cuándo echaría en la mano del jugador. Es casi una destreza mística. Comienza con los descartes. Entonces, hay un as de corazones. Digamos que trataré de saber cuándo ese as va a salir de nuevo. ¿Qué hago? Veo las cartas próximas. Rey de diamantes. Dos de tréboles. Rey de tréboles. Ocho de corazones. Entonces, ellas se van a barrer juntas. Aún cuando las baraje, estarán todavía muy cerca del as. Así que si puedes rastrear las cartas acompañantes, puedes obtener una muy buena cuenta de cuándo el as va a aparecer de nuevo. Los casinos identifican a los contadores de cartas mediante sus patrones de apuestas. Agregando el rastreo de ases como un elemento adicional, Tommy hizo los patrones de apuestas mucho más difíciles de detectar. Lo bueno de esta jugada clave es que no se veía como un conteo de cartas común y corriente. Si alguien del casino nos estaba contando las cartas, muchas veces estas apuestas no se correlacionarían con la cuenta y no pensarían que somos contadores de cartas. Las mujeres utilizaban imágenes mentales para memorizar el orden de las cartas. Seis de corazones. Hachís. Ellas avisaban a Chris cuando estaban a punto de aparecer los ases. Cuatro de picas. Un silo. Así que tengo un silo de hachís. As de tréboles. Un gato. Así que tengo a un gato sentado en un silo de hachís. Mientras ambas mujeres rastreaban los ases, Chris contaba las cartas. Era una táctica poderosa que les permitió eludir a la seguridad de los casinos en Atlantic City y en Las Vegas por tres años. Luego Tommy, siempre en la búsqueda de nuevos lugares para trabajar, escuchó sobre una oportunidad candente. Un casino recién abierto en Windsor, Ontario. En las primeras noches, los casinos estarían tan abstraídos en hacer que todo funcionara bien, que andarían corriendo por todas partes como locos y realmente no tendrían tiempo para pensar en contadores de cartas. 28 de mayo de 1994. Había un solo detalle con el cual Tommy no contaba en Windsor, la presencia de un jefe de seguridad experimentado y de visión aguda, importado directamente desde Las Vegas. Repárteme, ¿quieres? ¿Cómo están todos hoy? Muy bien, repárteme mil dólares. Muy bien. Cariño, sé que esta noche vas a estar que ardes, puedo sentirlo. Ella me daba un golpe en la pierna cuando deseaba que yo hiciera una apuesta grande y dos cuando fuera más grande. Esto es grande. Por desgracia, Chris no fue el único en observar la señal de Karen. 21. Por Dios, cariño, eres mi amuleto de la suerte. Muy bien, cerraremos esta mesa en este momento y usted vendrá con nosotros. La suerte de todos se estaba agotando y asimismo sus planes, y quizás sus vidas privadas se estaban destrozando. ¿Diga? ¿Qué? ¿A todos? ¿Cuándo sucedió esto? Escúchame bien. ¿De qué fueron acusados? Voy para allá. Fueron encarcelados en Windsor y habían sido acusados de, ya sabes, hacer trampas en el Black Jack. Nadie se lo esperaba, por eso me sentí realmente culpable de que estuvieran en esos aprietos. El rey del Black Jack no iba a dejar a su equipo abandonado. Cuando Tommy llegó a Windsor, se dirigió directamente al casino donde Karen, Pete y Barbara habían sido arrestados. Sí, acabo de llegar, estuvo bien. No lo sé, entre el abogado y la fianza, necesitaré como 20 mil dólares. ¿Y dónde crees que conseguiré el dinero? Buenas noches, señor. Bienvenido. Reparte, debo recaudar mucho dinero rápidamente. Muy bien. Mucho dinero. La mejor de las suertes. Gracias. Y terminó ganando algo así como entre 18 mil y 20 mil dólares, lo que irónicamente era mucho más de lo que costaba nuestra fianza. Muy bien, ya ellos habían aumentado sus apuestas. Si querían que lucháramos hasta el fin, podíamos mostrarles cómo se jugaba este juego en realidad. Estableceríamos un precedente y lo publicaríamos en los libros. El conteo de cartas no es ilegal. Estos son mis muchachos, de ninguna manera irán a la cárcel y menos si yo tengo algo que ver. Julio de 1995. Tommy añoró una vez la oportunidad de conseguir una decisión legal sobre el conteo de cartas. Ahora tenía esa oportunidad. Sin embargo, su equipo iba a ser juzgado. Fuimos a los tribunales y había cámaras, había gente y estaban porque era un asunto importante. Y yo no tenía ni idea de cuán grande era este asunto. El primer testigo era el experto en seguridad de casinos, George Joseph. Mi punto de vista como un testigo experto en lo que iba a declarar es que, en efecto, ellos eran contadores de cartas, rastreadores de barajas, buscadores de haces. Este iba a ser un caso histórico para probar que el conteo de cartas significaba hacer trampa. Cerremos esta mesa ahora mismo. El jefe de seguridad del casino, el mismo que los había arrestado, era el próximo testigo. Sí que nuestro abogado le preguntó, ¿pueden darse consejos entre personas completamente extrañas en la mesa de Black Jack? ¿Hay algo de malo en eso? Y el sujeto le respondió que no. ¿Y dos amigos pueden darse consejos entre sí? Y el hombre le respondió que por supuesto. Y si tienes a dos sordomudos sentados allí y uno le dice al otro que tome una carta con un gesto con la mano, ¿tiene eso algo de malo? Y él le respondió que sucedía todo el tiempo. Estaban enseñándoles videos de nosotros jugando. 21. Finalmente el juez dijo que estaba bien, que estaba viendo que se estaba jugando Black Jack y que veía que el casino estaba perdiendo, pero que quería ver dónde estaban haciendo trampa. Él miró a los acusadores y básicamente les dijo que este caso nunca había debido ir a juicio. Bueno, fue un momento que nunca se olvida. El juez nos dijo que nuestros cargos habían sido retirados. El juez había estado de acuerdo con lo que tome había estado diciendo todo el tiempo, que el conteo de cartas era legítimo. Finalmente, Tommy Highland había tenido lo que quería en la corte. ¡Ganamos! Tommy Highland ha ingeniado técnicas más sofisticadas para derrotar a los casinos y ha permanecido en su trayectoria. Tommy Highland todavía sigue jugando al Black Jack, sigue en el juego, escurriéndose entre las sombras, tratando de dejar atrás a su propia leyenda. Y cualquiera a quien se le ocurra sentarse a su lado en las mesas, sabrá por qué sigue siendo el rey de los contadores de cartas. Richard McGregor intentó vender autos para ganarse la vida, pero regresó al conteo de cartas. Chris Wilson es un banquero privado en el estado de Virginia. Karen Finn es una esposa y madre que vende bienes raíces en Pensilvania. El hándicap de golf de Tommy Highland es un uno. En Black Jack su único hándicap es su fama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!